Nuestra intención aquí es intentar complementar el dato observado de la Tierra, que es algo que tenemos, lo cual tenemos un registro más o menos continuo, con aquellos datos que generamos mediante simulaciones. Necesitamos esta complementariedad de ambos para tener más información, dar respuestas más concretas cuando una catástrofe suceda. Imaginemos que podamos simular las consecuencias de un terremoto en muy poquito tiempo. Para eso hace falta programas muy eficientes, de los cuales disponemos de algunos, supercomputadores muy potentes como el que tenemos aquí ahora mismo en Barcelona. Lo que necesitamos es la capacidad de poder usar esos recursos, ese supercomputador, en el momento en el que ese terremoto suceda. Si eso lo hacemos, conseguimos mapas muy precisos, muy detallados, de cuál es la afectación de ese terremoto en concreto. Y eso es algo muy valioso para todo lo que tiene que ver con la gestión de recursos, ayudas, etc., que se deben plantear cuando un desastre de estas dimensiones sucede. Desarrollamos tareas, flujos de trabajo, donde nosotros podíamos detectar o tener el conocimiento de un terremoto y llevar a cabo todo un flujo de trabajo, cruzando distintas etapas de procesamiento de datos hasta llegar a la máquina de supercomputación, lanzar simulaciones y obtener resultados. A esto le llamamos computación urgente para terremotos y fue pionero en este sentido porque ha sido el primer workflow de computación urgente para terremotos desarrollado en el mundo. Lo que estamos implementando también es nuevo en esta rama, que es aprender de estas simulaciones basadas en la física para entrenar modelos de aprendizaje automático y generar o inferir o hacer predicciones en segundos de la afectación de un terremoto. Entonces, esta integración con herramientas de inteligencia artificial y simulaciones basadas en la física, pues están generando esta nueva metodología de trabajo. En el proyecto lo que estamos desarrollando es toda una capa de software para permitir desarrollar workflows que se componen de diferentes pasos, son aplicaciones complejas que tienen diferentes pasos y estas herramientas de workflows ayudan a poderlas integrar en una sola aplicación y poderlas ejecutar de manera más rápida y eficiente para poder utilizar toda la potencia disponible del supercomputador. Gracias por ver el video.